Mi nombre es Lady Giovanna García Quintero, tengo 28 años, yo vivo con mi esposo y mis dos hijos. Mi kiosco, un mundo para TIC y para Lady en Rizaralda. Yo normalmente siempre me levanto a las 6 y media, despacho a los niños para la escuela, ya normalmente para eso por ahí de las 2 y media, otras, yo me voy para el kiosco. Ella con los servicios del kiosco está aprendiendo técnicas de belleza. A mí me ha servido de mucho porque es muy difícil salir de aquí, de la vereda, a la ciudad. Yo hago manualidades. A mí el kiosco digital me sirve, por ejemplo, el internet, para estar haciendo lo que yo estoy haciendo, que estoy aprendiendo a arreglar uñas. Y pues a mí me ha servido de mucho porque he aprendido mucho también. Sé hacer algunos cortes de peluquería, sé hacer muchos diseños de uñas, sé hacer la limpieza, la esfoliacción. El internet es algo que es una gran herramienta para nosotros hacer todas esas cosas. Pues yo invito a toda la gente para que se acerquen y disfruten de este beneficio que nos da el gobierno. Otra usuaria favorecida por la tecnología del kiosco Vive Digital, en la vereda Nueva Independencia de Dos Quebradas. Gente TIC Internet a un paso de tu casa. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.